Amante Padre Celestial Amante Padre Celestial, en estos momentos son los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra. Pedimos una vez más la presencia de tu ruas para que tú me des discernimiento, me des facilidad de palabra para que no sean las mías, sino que sean tus palabras que pongas en mis labios y que realmente el tema sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a estar meditando en otro tema muy importante y también parece ser que bastante conflictivo, como es todo aquello que está directamente relacionado con el milenio. En estas cortas reflexiones que nuestro Padre Celestial nos ha permitido ir desarrollando paso a paso, la abominación desoladora, la gran tribulación, el mensaje final, el fuerte clamor, el fin del tiempo de gracia para toda la humanidad, el derramamiento de las siete postrelas plagas, la segunda venida del Redentor. Hoy vamos a continuar con el milenio. Es evidente, hermanos y hermanas, que si nosotros seguimos escudriñando la Sagrada Escritura, siguiendo el método de estudio que hallamos en la misma y que lo hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, podemos llegar a entender la realidad del tema que podamos estar analizando. Es evidente, hermano y hermana que me escuchas, que cuando hacemos este estudio y comparamos un pasaje con otro, nos damos cuenta que el tiempo de gracia para toda la humanidad habrá terminado antes de que se derramen las siete postrelas plagas sobre los impenitentes, sobre aquellos que adoran a la bestia y su imagen cuando se ha impuesto el domingo a nivel mundial en forma obligatoria. Ahí el tiempo de gracia terminará para todos y cuando Yahshua deje de interceder por el pecador arrepentido, porque ya no habrá ningún pecador que sienta deseos de arrepentirse, él dejará de interceder ante el Padre, pronunciará las palabras hecho es y se cumplían las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es justo, practica la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Si entendemos y aceptamos que el fin del tiempo de gracia habrá terminado para toda la humanidad, y aquellos que adoren a la bestia y a su imagen guardando el domingo cuando sea impuesto a nivel mundial, recibirán parte de estas siete postrelas plagas que serán derramadas sobre ellos. Si hemos analizado cuando estuvimos compartiendo la segunda venida de nuestro Salvador, que los impíos morirán con el resplandor de su venida, porque el tiempo de gracia habrá terminado para todos, los impíos morirán con el resplandor de su venida, y los justos serán arrebatados para ir al encuentro de su Salvador en las nubes de los cielos. Si los impíos mueren y los justos vivos, juntamente con los muertos resucitados, que oigan la voz de Yahshua llamándolos a salir victoriosos de la muerte, como estuvimos compartiendo también en nuestro anterior tema, si serán arrebatados en esa manifestación gloriosa cuando el Hijo del Hombre aparezca en las nubes de los cielos como un relámpago que sale por el oriente y se muestra hasta el occidente, acompañado con todos sus ángeles, con su propia gloria, con la gloria del Padre, y además todo ojo le verá, pregunto, ¿dónde podrá ser el milenio? ¿Dónde tendrá lugar ese milenio? En la tierra que habrá quedado totalmente destruida por el efecto de las siete posteriores plagas y sobre todo por las causas de la última, con ese temblor de tierra tan grande, con ese terremoto cual nunca lo hubo, y además con el derramamiento del granizo, cuya bola de granizo pesa aproximadamente 30 kilos, que unido a la fuerza de la gravedad, desde la caída de la nube hasta la tierra, cada bola destruirá todo lo que encuentre a su paso. Entonces, si la tierra quedará totalmente destruida, vacía, los impíos habrán muerto con el resplandor de su venida, y los justos vivos habrán sido transformados este cuerpo mortal en inmortal para poder soportar la gloria, la majestad que vendrá en las nubes de los cielos, ¿dónde tendrá lugar el milenio? Veamos lo que nos dice la misma escritura en Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3. Y nos dice así la revelación, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Yo tengo que entender estos tres primeros pasajes del capítulo 20 de Apocalipsis donde nos habla del milenio. Calculemos, meditemos, razonemos, escudriñemos nuestra mente, hermano y hermana. La tierra estará totalmente destruida y vacía. No habrá habitantes en la tierra. Los impíos habrán muerto con el resplandor de su venida y los justos habrán sido arrebatados para ir al encuentro con su salvador en las nubes de los cielos. La revelación nos está diciendo que en ese mundo caótico donde no hay nada, Satanás, la serpiente antigua, diablo, va a estar prácticamente preso, encerrado en un lugar viendo todo lo que ha acontecido por causa de su propia desobediencia. Una cadena a la mano significa que no podrá hacer nada porque no hay nadie en la tierra. No habrá ningún habitante en la tierra. La tierra estará totalmente destruida y vacía. ¿Qué va a hacer Satanás si no tiene con quién seguir engañando? Se cumplían literalmente de una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años porque no podrá hacer nada durante ese milenio porque no hay nadie y en la tierra hermano y hermana que me escuchas. Yahshua cuando venga no pisará la tierra. Los santos redimidos serán arrebatados para el encuentro con él en las nubes de los cielos. quien pisará la tierra será el anti-mesías y aquellos que esperan que Yahshua gobierne durante mil años en la tierra estarán adorando al anti-mesías porque será pasar por el mismo Mesías será pasar por el mismo Yahshua un demonio haciendo la personificación de Yahshua hablando como él haciendo los milagros como él hacía engañando al mundo entero y engañando de una manera muy especial a los judíos mesiánicos que siguen malinterpretando la sagrada escritura y siguen pensando que Yahshua cuando venga gobernará la tierra por mil años. Nos sigue diciendo el verso 3 de Apocalipsis 20 y lo arrojó al abismo la tierra será un caos en la tierra no habrá nada estará todo totalmente destruida y vacía un abismo y lo encerró ¿por qué? porque no tiene a quien engañar más y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años por mil años Satanás quedará prácticamente encerrado en esta tierra totalmente destruida y vacía contemplando los efectos que ha producido su rebelión en el cielo y después de los mil años dice y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo después del milenio por un poco tiempo Satanás volverá a tener su poder sobre esta tierra como vamos a ver lo que va a suceder después del milenio en ese milenio en esos mil años nos sigue diciendo el verso 4 del capítulo 20 de Apocalipsis y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Yahshua mil años en esos mil años en ese milenio nos sigue diciendo la misma revelación Juan el discípulo amado dio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar juzgar a quien veamos primera de corintios capítulo 6 versos 2 y 3 primera de corintios capítulo 6 versos 2 y 3 Pablo bajo inspiración divina nos habla también acerca de un juicio futuro en el cual los redimidos tendrán parte en el mismo o no sabéis que los santos los redimidos los que estén viviendo en el milenio en esa primera resurrección o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y nos sigue diciendo el verso 3 de primera de corintios capítulo 6 o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida los redimidos van a estar juzgando inclusive a los ángeles caídos y en ese milenio en ese juicio los redimidos podrán saber por qué fulanito no está aquí entre nosotros vamos a suponer que este servidor se perdiera no quiero pensarlo anhelo estar entre los redimidos pero vamos a suponer que yo me perdiera y alguno de ustedes preguntara por qué no está Ernesto Farga aquí con nosotros y allí en el libro aparece el nombre de Ernesto Farga y allí están las causas expuestas por qué Ernesto Farga no está entre los redimidos ese será el juicio hermano y hermana los redimidos repasarán el juicio de cada ser que ha sido condenado a la muerte para que podamos todos entender por qué fulanito no está entre los redimidos para que no haya ninguna duda al respecto y en ese juicio se dictaminará también la sentencia sobre cada caso unos la sentencia será más leve y para otros la sentencia será mucho peor porque habrán hecho también más cosas malas que otros al final de cuentas los pecados de todos los redimidos irán a recaer sobre esa serpiente antigua diablo y satanás que es el culpable de haber ocasionado la entrada del pecado en el hombre por eso satanás no desea nuestra salvación porque él sabe y nosotros debemos aceptar la enseñanza típica del santuario donde un macho cabrío era ofrecido por los pecados del pueblo y el otro macho cabrío era enviado al desierto con los pecados de aquellos que había cometido el pueblo durante el año ese macho cabrío era llevado al desierto y allí moría símbolo de satanás que después del milenio los pecados de todos los redemidos van a recaer sobre él y sobre él caerá la sentencia más firme más duradera que sobre cualquier otro impenitente de la tierra y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Yahshua mil años pregunto donde están los libros para juzgar donde estarán esos libros y esos tronos en los cuales nos dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar donde estarán esos tronos donde estarán esos libros para que los redimidos puedan juzgar a los que están escritos en ese libro donde en la tierra aquí en la tierra estarán los tronos estarán aquí en la tierra donde están esos tronos en el cielo donde están esos libros en el cielo hermano y hermana verso 5 los redimidos vivirán y reinarán con Yahshua mil años lo recuerdan verso 5 pero los otros muertos los que no tuvieron parte en la primera resurrección los que durante milenios están muertos todavía pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección después del milenio después que se haya terminado el juicio de los impíos se cumplían las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 21 versos 1 y 2 Apocalipsis 21 versos 1 y 2 nos dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva ¿cuándo? después del milenio después del milenio no antes después del milenio vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Dios Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de los Kim dispuesta como una esposa ataviada para su marido después del milenio tiene lugar la bajada de la santa ciudad la bajada de la nueva Jerusalén la bajada de los redimidos porque habrá terminado ya el milenio los impíos habrán resucitado y nos sigue diciendo el verso 6 bienaventurado y santo al que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de los Kim y de Yeshua y reinarán con él mil años verso 7 cuando los mil años se cumplan cuando el milenio haya terminado satanás será suelto de su prisión porque será suelto de su prisión porque habrán resucitado los impíos habrán resucitado todos aquellos que estaban muertos durante el milenio verso 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a God y a Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar por supuesto desde el primer pecador no arrepentido hasta el último son miles de miles de miles de miles de millones que van a resucitar después del milenio y satanás al contemplar la gran cantidad de huestes que tiene a su mando volverá sobre ellos a ejercer la misma autoridad que tenía cuando estaban aquí entre la tierra verso 9 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de los jim descendió fuego del cielo y los consumió satanás al tener ahora la oportunidad de volver a controlar aquellos miles de miles de miles de miles de millones de personas que habrán resucitado después del milenio todos los empíos que resucitarán con los mismos caracteres que tenían cuando fueron llevados a la tumba satanás cuando ve toda esta gran multitud piensa que tiene poder para rodear la ciudad amada para rodear la nueva jerusalén y para conquistarla y con ese propósito nos dice la escritura en el verso 9 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos rodearon donde estaban los santos que habían bajado ya después del milenio rodearon la ciudad amada con el propósito de tomarla con el propósito de conquistarla y nos dice el verso 9 y de elogín descendió fuego del cielo y los consumió se cumplirán también las mismas palabras que hallamos en segunda de pedro capítulo 3 verso 7 que nos dice pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la aparición de los hombres impíos no hay contradicción hermano y hermana hay una conformidad total en la sagrada escritura cuando estudiamos y comparamos pasaje con pasaje verso 10 de apocalipsis capítulo 20 y el diablo que los engañaba la serpiente antigua que engañó a eva en el edén el gran dragón diablo y satanás que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos hay algunos que interpretan literalmente este pasaje y dicen que los impíos van a estar quemándose por toda la eternidad ¿será cierto eso? ¿acaso esa puede ser el amor y la misericordia de un elohim que es amor al tener todos aquellos impíos temándose y retorciéndose de dolor gimiendo de dolor por toda la eternidad ¿será eso cierto? veamos Malaquías el último libro del viejo testamento Malaquías capítulo 4 verso 3 nos aclara algo muy importante relacionado con este fuego que va a terminar con los impíos Malaquías 4 verso 3 dice Ollaréis a los malos los cuales serán en ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe ha dicho Yahweh de los ejércitos ¿qué pasará con los impíos después del milenio? ¿se estarán quemando por toda la eternidad? ¿estarán quejándose de dolor por toda la eternidad? ¿es eso una prueba una muestra del amor del ojín hacia inclusive hacia el pecador no arrepentido? ¿que se esté quemando por toda la eternidad? No amigo y amiga el juicio habrá determinado la sentencia sobre cada impenitente en el juicio se habrá dictaminado el castigo que va a caer sobre todos aquellos que tengan parte en la segunda resurrección para ser castigados cada uno recibirá una sentencia unos pocos otros más y el que más va a sufrir será Satanás porque sobre él recaerán los pecados de todos los redimidos y cuando esa obra destructora haya terminado cuando Satanás quede totalmente fulminado por el fuego totalmente eliminado por el fuego destruido por el fuego el tiempo que esté quemándose porque será el que más estará sufriendo porque estará recibiendo el castigo por los pecados cometidos a los redimidos Malaquías dice en el capítulo 4 verso 3 hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho Yahweh de los ejércitos y cuando el fuego purifica la tierra nos sigue diciendo hasta el verso 14 y 15 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego el milenio será en el cielo después del milenio los redimidos bajan con la nueva Jerusalén bajan con Yahshua los impíos son resucitados Satanás vuelve a tener toda esa inmensa multitud que puede volver a gobernarlos y rodean el campamento de los santos rodean la ciudad amada con el deseo de conquistarla porque son muchos más que los que aparentemente están dentro de los muros de la nueva Jerusalén y cuando ellos intentan rodearla para tomarla nos dice la escritura y del ojín descendió fuego del cielo y los consumió concluyo con las palabras que hallamos en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 21 versos 7 y 8 y nos dice así el que venciere heredará todas las cosas yo seré su elohim y él será mi hijo el que venciere no el que siga siendo un pecador cuando termine el tiempo de gracia cuando termine el tiempo de gracia ya no habrá oportunidad para nadie hermano y hermana que me escuchan ya no habrá oportunidad de nada va a servir pensar un milenio en la tierra cuando el milenio ya habrá tenido lugar en el cielo y los redimidos habrán marcado ya también su destino lo mismo que los impíos porque el fin del tiempo de gracia habrá terminado para todos así como hay una promesa al vencedor al que venciere heredará todas las cosas yo seré su elohim y él será mi hijo nos dice el verso 8 pero los cobardes e incrédulos los abominables y los homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda donde quieres estar hermano y hermana que me escuchas entre los redimidos para poder vivir junto a él por toda la eternidad o con aquellos que siguen siendo pecadores que termine su tiempo de gracia siendo pecadores desobedeciendo cualquier mandamiento de la ley y por ser mentirosos en el contexto amplio de la palabra por no ser obedientes al guardar sus mandamientos sean lanzados en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda hacia donde vas a enfocar tus pensamientos y sentimientos hermano y hermana que me escuchas gracias padre celestial por esta reflexión de tu palabra permite padre que sea de bendición para cuando sientan deseos de estudiar este tema que podamos discernir la realidad de la misma que podamos entender también cuál es tu voluntad para con nosotros y seamos obedientes para que siga haciendo la obra en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad en el nombre de tu amado hijo te lo pedimos y te damos las gracias amén bien mis hermanos una vez más muchas gracias por estar en nuestra sintonía gracias también a todos aquellos que de una manera o de otra a través de facebook a través de mail a través de correos electrónicos recibimos vuestros mensajes que desde lo más profundo de nuestro corazón os lo hacemos agradecer y eso es lo que nos motiva nos estimula a seguir compartiendo mensajes que puedan ser de bendición también para otros si nuestro padre celestial lo permite y que sus bendiciones descansen sobre usted es nuestro deseo y oración hasta nuestro próximo encuentro y y y y y y y y